¿Marco Antonio Regil no se casó con Silvia Salgado para no mantenerla? Esto reveló el conductor. Hace muchos años, Marco Antonio Regil estuvo a punto de llegar al altar. Sin embargo, se arrepintió poco antes de hacerlo, porque él y su pareja tenían muchos problemas y uno de ellos fue el financiero. El ex conductor de Atina Leal Precio reveló que comenzó a tener muchos conflictos con su ex prometida, cuando empezaron a hablar del dinero. Fue una de las causas por las que no me casé cuando estaba aquí comprometido. Alguien nos recomendó que fuéramos a un taller de parejas y salió el tema del dinero. Cuando empezamos a hablar del dinero y de la forma de administrarnos, empezaron las tensiones mucho más fuertes, confesó el ahora presentador de Escape Perfecto. El famoso dio a entender que su entonces pareja quería que la mantuviera, como lo hizo su padre con su madre, pero él se negó rotundamente. Fue una de las causas por las que no me casé cuando estaba comprometido y fuimos justamente alguien nos recomendó que fuéramos a un taller de parejas. Y en el taller de parejas salió el tema del dinero. Y cuando empezamos a hablar del dinero y de la forma de administrarnos, empezaron las tensiones mucho más fuertes. Ya había tensiones. Expuso Marco Antonio Regil. En dicha discusión, el ex conductor de Minuto para Ganar se dio cuenta de que ella quería duplicar lo que vivió en su casa. En cambio, él quería crear algo nuevo entre ambos. Era un síntoma. No estábamos hechos el uno para el otro. A la hora de los preparativos de la boda, también empezó a salir lo financiero y lo mismo. Problemas. No éramos compatibles. Agregó el famoso nacido en Tijuana, Baja California. ¿Quién fue la prometida de Marco Antonio Regil? Aunque el artista no mencionó el nombre de su exnovia, es bien conocido que estuvo comprometido con la exreina de belleza Silvia Salgado. Con Silvia Salgado estuve comprometido y me iba a casar. Éramos súper diferentes. Yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado a ella y a mí, es que rompiéramos esa boda. Porque nuestro estilo de vida era agua y aceite. Los dos estábamos tratando de encajar. Teníamos buenas intenciones. Ella es una mujer maravillosa, pero teníamos un estilo de vida distinto. Contó Marco Antonio Regil hace un tiempo en entrevista con Jordi Rosado. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.